Mira, ¿has visto el control remoto? No ¿Cómo que no? Pero si tú eres el último que lo tenía No vengas tú, que yo siempre lo dejo en el mismo sitio Justo hoy, que es el capítulo final de la novela Hoy es la premier de la Copa América Ajá, ¿y? A lo mejor me voy para la casa de mi mamá Bueno, si quieres te quedes allá de una vez, yo te busco mañana Bueno, me voy Dale, me avisas que no llegues Hola mamá, ya voy para allá, ¿oíste? Sí, es que estoy esperando el taxi, como dentro de 15 minutos ¿Quieres que te lleve algo? Bueno, tranquila, ahorita nos vemos Chao, pues Uy, toma tu Copa América Taxi Ahora sí, Copa América El control ¡Qué caramba con esta mujer! ¡Joder! No